Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información Luego de que el alcalde de la capital Alejandro Navarro ordenara cortar la señal de la cablera y esta última iniciara un procedimiento legal en contra de gobierno municipal la mañana del jueves el director de medio ambiente y ordenamiento territorial Juan Carlos Delgado y el director jurídico Santiago Rivera se reunieron con representantes de la cablera para negociar la reconexión del servicio De dicha reunión se conoció que ambas partes llegaron a un acuerdo para que la empresa pague a plazos El alcalde Alejandro Navarra condicionó la reconexión de la señal a cambio de la donación de cinco patrullas, internet gratuito en plazas públicas de la zona sur y 10 computadoras para el C4 A decir de Navarro, el equipo es independiente de la deuda que la empresa arrastra por 35 millones de pesos por el uso de la vía pública con la instalación de cableado Aunque no precisó los términos en que la empresa pagará la deuda Navarro informó que se le va a condonar los recargos a la cablera Fue la tarde del miércoles cuando las autoridades municipales cortaron 6 puntos 8.300 metros lineales que afectaron a miles de usuarios en la zona sur de la capital Autoridades de Salud de Guanajuato nuevamente alertaron por el crecimiento de contagios en el estado pero sobre todo aquellos que están predominando en menores de 19 años Durante la presentación de datos semanales por la Secretaría de Salud sobre la contingencia sanitaria informaron que hasta ahora hay un incremento del 46% en los casos y un 49% en los que se detectaron en esta población Fátima Melchor Márquez, directora de Epidemiología en el estado señaló que en lo que va de julio ya se rebasaron los casos identificados durante todo junio En junio se reportaron 491 nuevos casos mientras que hasta hoy los casos suman 718 La directora explicó que en el análisis se han identificado que en las personas mayores de 20 años los contagios se han mantenido Guanajuato se mantendrá nuevamente en semáforo amarillo hasta el siguiente análisis de la autoridad sanitaria La fiera quiere cerrar con broche de oro la herencia que dejó Nacho Ambriz con su inolvidable legado aquel equipo que jugaba bien y que finalmente pudo coronarse en el torneo de Guardianes 2020 venciendo en la final a los Pumas ahora bajo la dirección de Ariel Olan van por un nuevo campeonato el título de campeón de campeones un éxito que será importante para arrancar esta nueva etapa El grupo de jugadores viajó en la mañana con un número importante de elementos jóvenes que estuvieron realizando toda la pretemporada con el equipo y disputaron los partidos amistosos mientras que los sudamericanos vienen de una actividad intensa en Sudamérica y en el caso de William Tecillo realizó el viaje uno de los elementos que viajó con el equipo y que tiene quizá una cuenta pendiente con el Cruz Azul es Elías Hernández que salió de León como gran figura de fútbol mexicano para unirse al plantel celeste en la época de Ricardo Peláez pero no pudo consolidarse con el equipo el partido por el campeón de campeones será este domingo por la noche en la cancha del estadio Dignity Hill Sport Park en Carson, California Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informados en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales y si de casualidad te perdiste algo en esta semana mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semana